El material es descubrir el porqué de las cosas. ¿Cómo puedo hacer que un material pueda comportarse como yo? Lo necesite, ¿no? Ingeniería de materiales para mí es el conocimiento, es aprender cómo funcionan las cosas y cómo éstas se comportan. Te invitamos a la carrera de materiales que es muy buena onda, con muchas ganas de innovación que se viene ahora en otros mundos materiales que el Perú está implementando. A través de Consitex y Inciativa, anímate la carrera y ya nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.